El apoyo que reciben los jóvenes para financiar proyectos que van desde la poesía, artesanías, la música tradicional, entre otras basadas en la cultura indígena, popular, urbana y regional, es lo que platicamos con nuestra invitada de la Unidad de Culturas Populares en Morelos en... Voz es Jóvenes, nueva temporada, viernes, 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos.